Tiene una maldición, porque aunque quiere ser libre, no puede ser libre. No estamos creciendo proporcionalmente, ¿no? Es como un monstruo al que estamos sobrealimentando y que no puede vomitar. Se encuentra sentado en la cuenca, no en un valle. La cuenca es una formación que está rodeada por una cadena de montañas y que pueden tener salidas de las corrientes de agua. Siempre sí hay que estar uno más preparado, más vivido, pues, porque si te dejas llevar aquí te chinga la gente. No es como en otras ciudades, aquí es donde manda el más inteligente aquí en el distrito, es eso que tengo que ir. Los orígenes y el tiempo actual no tienen nada que ver. Hay mucha fuerza en este lugar, hay mucha energía. Eso es, la ciudad tiene energía. Y ya está. Gracias por ver el video.